Gua la, gua la 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 la, gua la 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 la. Dicen que no estamos haciendo rumba y eso no es verdad. Nosotros la fusionamos porque es nuestra identidad, oigan bien. Ya se ve, ya se ve, mi rumba suena de acá, y mi rumba con sentimientos que la quiero mostrar. Ya se ve, ya se ve, mi rumba suena de acá, y ahorita vamos a gozar. Mi rumba suena de acá, mi rumba suena de acá, mi rumba buena con sentimientos, mi rumba suena de acá, mi rumba suena de acá.